Arpa vieja y soñadora de mi tierra gran señora Pero a mí te me saludará a los demás instrumentos que me van a acompañar A rendirle un homenaje a mi terruño natal Que yo en el apotro del verso, arpa viajera comenzaré a cabargar Por todos esos vecindarios de belleza sin igual Pertenecientes a un pueblo que ya les voy a nombrar En 1713, 7 de agosto, que fecha tan especial Otra página en la historia ya empezaba a caminar Entre libros del recuerdo a un destino sin final Cerros del Turimigire, las aguas del Guarapiche, Colorado y Cocoyar Firmaron como testigo el acta para juntar Al pueblo de San Antonio del mismo Capayacuar Entre montaña y sabana A despertar en la mañana se escuchaba retumbar El canto de la renda, ajo paraulatas y turpear Alegres porque de nuevo el sol volvería a brillar Para tumbar el rocío que por las noches quedaba en el matorral Hoy viajando en el recuerdo te he venido a regalar Este sencillo homenaje en tiempo de carnaval Y al pasar de los años sigue creciendo tu forma poblacional En turismo, agricultura tienes un gran potencial Ricos por naturalezas, regabes y barandías Cuentas con grandes bellezas La que el viajero no deja de visitar La iglesia tiene las puertas abiertas de par en par Recibiendo a los turistas que llegan a este lugar Nunca pierdes tus culturas Con el contrario has podido rescatar Todas esas tradiciones y de manera especial Esa culebra de Ipure, tu baile tradicional Gracias a la iniciativa De una señora nativa de este lugar Es Columba de Rodríguez a quien quiero saludar Por haber sido nombrada patrimonio cultural Yo soy Yuri Zayda Pérez Una fiel representante de la canta nacional Talento de San Antonio, esa es mi tierra natal El caserío en el banquiano nunca lo voy a olvidar Allí fue donde nací Donde me crié y aprendí a trabajar Mi abuelito Jesús Pérez, el que me pudo enseñar Mi abuela Carmen Felicia, una mujer ejemplar Mi abuela Carmen Felicia, una mujer ejemplar Gracias.